¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver otro tipo de combinaciones con el círculo cromático. Si te interesa saber cómo se utiliza el círculo cromático, tengo una playlist o una lista de reproducción de puros videos donde hablo sobre el círculo cromático y hacemos una combinación y todo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la más simple, que es la complementaria. La combinación complementaria consta de dos colores que se sitúan uno enfrente del otro. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer el día de hoy, aquí está, ya lo coloqué en la flechita. Yo quiero utilizar el amarillo, entonces el complementario del amarillo es el que está justo enfrente, en este caso es el violeta, ¿o qué color es? Sí, violeta, moradito. Verde-rojo, tenemos naranja-azul, amarillo con naranja nos da azul-violeta, etc. Es lo que esté enfrente. Estos van a ser una combinación de colores de frío con cálido, ya que todos los cálidos están de un lado de la mitad del círculo cromático y los fríos están del otro lado de la mitad del círculo cromático. Yo creo que es la más fácil, literal agarras tu círculo cromático y dices, quiero hacerme algo amarillo con que combina y te vas al que está enfrente. Quiero hacer algo azul con que combina y te vas al que está enfrente. Es la más fácil. Para este look voy a estar utilizando la paletita de BYS Pop Art Face Palette. Ahora, algo muy importante que tienen que recordar es que no tiene que ser meramente el violeta más oscuro. Tú estás tomando en cuenta el color, pero puede haber diferentes tonalidades, diferentes acabados, puede ser mate, puede ser satinado, entonces puedes jugar simplemente con que haya el color. Por ejemplo, puede ser una sombra amarillo pollo y a lo mejor un delineado lavanda, morado bebé. O puede ser una sombra súper morada, así morado uva, y podemos poner un pop de luz en el lagrimal con una sombrita dorada. ¿Sí me explico? El dorado es muy parecido al amarillo. Lo que voy a hacer primero es que voy a poner un poquito de corrector en mi párpado. Entonces voy a aplicar inicialmente en la parte de arriba. Voy a trabajar como por secciones. Entonces voy a aplicar solo en la parte de arriba. Entonces ya con nuestro párpado pegajosito, voy a tomar la sombra amarilla de BYS en una brocha planita, pequeña, porque quiero ser precisa. Y voy a empezar a sellar en donde quiero el producto. Voy a poner un poquito más arriba de mi cuenca. Este es un nuevo look que he estado viendo en Instagram y así. Es como si fuera una sombra de transición, pero no va a ser todo el párpado. Va a ser como hasta la mitad. Y una vez que ya tengamos la sombrita donde la quiero, voy a tomar una brocha para difuminar, pequeñita también. Y pues voy a empezar a difuminar. Si están viendo donde estoy colocando el color. Estoy colocando en el área de transición. Estoy llegando como a la mitad de mi ojo y aquí solo se está perdiendo el color. No estoy llegando hasta mi comisura. Pero si lo estoy trayendo hacia abajo, hasta en dirección del lagrimal. Ahora voy a hacer un cut kiss. Esto nada más para limpiar el área y dejarlo muy, muy bien delimitado. Aquí ya estoy agregando muy poco producto realmente. Solo lo necesario para limpiar. Vamos a asegurarnos que quede lo más parejita la base. Que no haya como manchones. Esto lo voy a sellar con polvo traslúcido. No quiero agregar color todavía. Ok. Vamos a hacer el otro cut kiss. Esto es por mi tono amarillo. De aquí sigue el tono morado. Voy a hacer un pequeño delineado. O no tan pequeño. Pero voy a hacer un delineado con color morado. Este va a ser la complementación. De el color amarillo. Para el delineado primero voy a utilizar. Este tinta line de Bisú. Que es el número 20. Ya está un poquito gastadito. Pero es como un color lavanda bonito. Va a ser un delineado como esfumadito. Entonces después vamos a rellenar. Gruesecito. Y vamos a ir difuminando. Para esto quería la brochita angular. Como es tinta line. Bueno la mayoría de los tinta line secan. Y ya no se mueven. Les recomiendo que lo vayan haciendo por pasitos. Difuminan tantito. Aplican un poquito más. Vuelven a difuminar. Y ya sucesivamente. Quiero que la mayor parte del color. O la mayor concentración. Esté en la parte externa. Y luego de ahí. Difuminar hacia adentro. Y para sellar este delineado. Y que no se mueve. Y que se quede ahí durante todo el día. Voy a tomar la sombrita lila. O lavandita también. Que está en la parte inferior de la paleta. De VYS. Entonces este mismo proceso. Lo voy a repetir acá. Esto es todo lo que van a hacer por sombras. Entonces fuera de cámara. Voy a aplicar pestañas costizas. Se maquillan las pestañas. Labiales y demás. Y regreso para ver si quiero hacer algún otro detalle. Algo de luz. Algo por la parte de abajo de los ojos. No estoy muy segura. Ahorita lo vemos. Ok. Entonces. Ya nada más. Como toque final. Voy a tomar esta sombrita de novo. Que es la 03. Esta la compré en Aliexpress. Y es como color cremita doradito. Este lo voy a tomar con mi dedito. Y lo voy a aplicar en el mero centro de mi párpado. Esto nada más para que me dé como un brillito. Y también la voy a aplicar en mi lagrimal. Nada más para que dé algo de luz. Como es doradita. Seguimos con la onda del amarillo. Entonces. Aquí tenemos la combinación más sencilla. Con el círculo cromático. Que es la complementaria. Se puede hacer con cualquier color. Simplemente es de que tengan. Ya sea en su teléfono. Una imagen. Que puedan comprar un círculo cromático. Así físico como esto. Pero en internet. Ahí realmente no hay necesidad. De comprar uno. Ahora otro tip que les puedo dar. Es la ropa. Si ustedes traen una blusa amarilla. Y no saben que color. Maquillarse los ojos. También pueden utilizar el círculo cromático. Esto es para combinar colores. En general. No nada más de su maquillaje. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.